Bueno, buen día. Hoy presentamos el chanear, una especie muy autóctona en esta zona y en toda la zona del espinal. Su característica particular es que puede llegar a medida entre 6 a 10 metros y es una de las especies más longevas que podemos ver en esta zona. Su característica principal morfológica es la corteza. Con ella se puede hacer té digestivo y se lo deja hervir entre 5 a 10 minutos en el agua. Luego se lo deja enfriar y se lo toma. Su flotación en los meses de septiembre y noviembre son muy particulares porque también tienen un racimo entre 10 a 40 flores amarillas con tonos medios anaranjados. Su aporte apícola también es importante además de aportar a la abeja polen y néctar. Su miel es extremadamente característica y demandada ya que su miel es bien blanca. Su copa, como aquí vemos, es bastante rala. Su fruto, que es ni bien terminó de su floración, o sea en el mes de diciembre de enero, es carnosa. La forma de multiplicar el chanear es de un tratamiento un poco costoso. Para hacer su multiplicación hay que descarnar el fruto. Por dentro encontramos el carozo y luego hay que, o con un alicate, o de forma mecánica, abrir ese carozo. Dejarlo en remojo y luego pasamos a la siembra. Si podemos decir que es una de las especies en el cual su multiplicación es rápida, o sea su germinación es rápida y su proceso de multiplicación finalizada es rápida. Una vez sembrado, a partir de los 6 meses ya se puede trasplantar al campo o a una maceta mucho más grande. Lo podemos encontrar en cualquier tipo de suelo. Puede ser arenoso, rocoso, asilloso, húmedo, seco. Y esto le da una virtud al chane, porque se le da un concepto de cicatrizante. ¿A qué nos referimos cuando decimos cicatrizante? A que después de un ambiente que estuvo con incendios, con desmonte, al ser tan agresivo y competente, es la primera especie en la cual vuelva a germinar en ese ambiente agresivo. Las temperaturas, lo cual se pueden llegar a adaptar, son extremas, entre los 48 grados centígrados hasta menos 15 grados centígrados. Muy bien, lo esperamos con otro vídeo de la Escuela Ambiental de Anisacat. Muchas gracias.